Bienvenidos al siguiente video, pues aquí estamos con doña Eva Ella nos platicará un poco ahí con las niñas Yo me admiro a estas nenas de chiquitas ellas se van agarrando ¿Por qué fueron a tres o menos? Sí, hasta allá de manaco ¿De manaco? Hay bastante, se encuentra bastante aquí Sí Cuando usaste de chonque ahorita como ya va a empezar el lago Así como ya no tienen estufa Sí, no tienen estufa Ni leña Y es así trozo No es rajada, así ya para echar al fuego, sino que es trozo Aquí estoy pero con salcuyo Salcuyo Y también, todo por ir en el sol A mí me hace mal andar Cuidado, cuidado nena, véngase para acá, póngase aquí Ajá Ah, pues sí Este Sí, eso Yo no llevo las horas de entregar esta lámina 8 Sí Aunque sea noche lo iban a entregar Lo que pasa es que a mí me emociona hacer esto Cuidado, se cortan ahí ¿Cuántas van ahí? Como cinco ¿Cinco para esto? ¿Cinco? 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 Seis, cuidado ¿Cinco? Sí ¿Cinco a una de dos? Ajá, y dos de dos Dos de dos Eso Así es Ah, pues sí Es de admirar, ¿verdad, doña Eva? Ajá, como la leña está cara Ajá, está cara Está cara Entonces, ¿les gusta ir a traer leña? Sí Nos gusta ir a traer leña Pero tengan cuidado con las culeras Que ahí en eso Y así como decir esta, mirá Popochas Popochas Ajá Vete, nena, que aquí Ahí, vean, en medio de eso Se meten las culeras Se pueden confundir, ¿verdad? Van a pensar que A mí me pasó, fíjate, chum Que yo fui a jalar Y ahí va el animalito, mirá Y vine yo aquí, lo puse, ¿ves? Cuando yo sentí Le caminó ahí Porque yo me puse sin la leña Esas cositas, ¿ves? Cuando yo sentí Lo feo aquí Que Cuando yo El cusquí Yo lo bote en medio Bueno, pues ya terminaron De descargar lo que es La lámina Vean ustedes Ya no hay nada en el carro ¿Cuántas traen ahí? Cinco No pesan No Ajá, eso, mira, así es Acete para acá, David No, acete para acá Acete para acá Ajá, eso, ahí Cuidado, nena Dale, dale, dale No necesitan apoyo ahí Eso Ahorita peguenlo más Porque está muy separado Muy separado Espérate, ¿qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Ahí está Ahí está, ahora sí Ahí está, va Va, entonces así deje Ahí está Sí, es mejor así Entonces no sé si tiene una pista Para amarrar Ah, pues sí Ahí vamos, amarramos Ya se terminó de acarrear Entonces Estoy muy feliz Porque ya entregamos la lámina Rasponcito Pues no tiene nada No No ha pasado nada Dice No ha pasado nada No, no ha pasado nada Solo se raspo Cuando la bajamos Eso va Realmente Porque no tiene nada ¿Y cuándo van a traer la sorpresa? Mañana Mañana Pero Pero mira Quiero que estés aquí Sí, yo mañana no voy a salir ¿Qué hora? Yo, tantas No, mañana no tiene que salir Para nada Para nada No tiene que salir ¿Qué hora? En la mañana ¿O no? ¿Eh? Cualquier rato Porque yo en la mañana Tengo que ir al río ¿Al río? ¿A qué vas a ir al río? A lavar y a la mañana Ah, vas a ir a lavar ¿Qué vas a ir a lavar? ¿Tu ropa? Sí, mi ropa Ah ¿Y Angeli también? Angeli también Yo también Los dos se van al río De seguro No, le lavan la ropa a Angeli No hay No hay pita Entonces que sea con un lazo Ah, Angeli ¿Quién le lava la ropa? Ah, yo la lavo No, no puedo No, no puedo Ah, cuando se va a ir a lavar Ah, cuando se va a ir a lavar Ah, con esa Ah, pero no daba Es mi ropa Es mi ropa Es mi ropa Ay, bien amarrada La hizo Ah Mierda ¿Quién le salta a la leche? Nosotros vamos a salta ¿Sí? ¿Cómo no pesa? ¿Verdad? Quiso, quiso decir ¿Quién se las echa? Ajá ¿Quién la alza a ellos? Ajá ¿Quién se las pone en su cabeza? Yo me llamé Mi hermana Mi hermana Yo la agarré De aquí Y mi hermana De abajo Y me ayudé a hacer Sí, ahorita le iba a decir Yo también Ajá Dice que Sí, ya me dijo Yo leo Para que lo rompiera Cuando yo miro La agarro Yo siempre Cuando ya están En la flor Tienen bastante de eso ¿Ves? Yo miro Yo solo la hago Y cuando miro Que cae un animal Un día Un cien Y ya sabía Y le vi con el machete Y lo mató ¿Cuál es lo que? A mí me pasó Que lo llevaba aquí Que yo sentí El animalito aquí Lo aventé Ahí va prendido Así enrolladito Ah Ese tiene cartón Doñaña póngale ahí Prenselo ¿No? Que lo sostenga ahí Solo que lo prensen Doñaña vaya a agarrarle ahí Para que prensen Eso así Ahí está Ahí Un pedazo de cartón Vaya Póngaselo A la vía Ahí Ah son dos Para que no se corte La pita Sí Ahí está ¿Te hay un cuento más? Ya hombre Cierto Pero ese quería más pegado Para que te diera más Está muy separado Ahí se ve la separación Pero si te da ahí Está buena Ya Ahí quedando Lleva al vino ¿Por qué no vienen yo una vez otra vez? Bueno entonces Misión cumplida Mañana primero Ya estaremos acá nuevamente Haciendo esto Pero entonces Vamos a ver Cómo removemos esto Como que Miren Por eso decirle Que es basura Porque no Este ya no sirve Está seco Este bien seco Un mal fosforazo Y se quema Entonces ¿Qué le gustaría tener Lámina ahí arriba? ¿Dónde le gustaría Usted? Ahí ¿A qué lado? La casa Hacer otro cuartito más Por decirlo así Oh ya Sí pues Así lo tuvimos Nosotros solo Allá Y ahí se duele ¿Y no me van a dar un abrazo a mí? Sí Vaya pues Venga 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 Me van a pegarse al puñito Entonces díganos Dónde quiere que le formemos su casa Porque ella dice Que no quiere Que lo pongamos arriba Sino que le damos Un cuartito Un cuartito a las niñas ¿Aquí? Sí A lo largo Para acá Ajá Pero yo quiero que Eche Arena 4 Arena porque si no Se van como unas 8 láminas Se van como unas 8 láminas Se van como unas 8 láminas Que mi papá nos acompañó Así pase adelante Pilar Y nos dé una idea ahí ¿Dónde va a llevar el cuarto? Salude ahí a la cámara Pilar ahí Mirando para dónde ¿Para dónde estás mirando la casa? Ah para acá Para allá siempre Pongamos que todo este cuadrito Pongamos que se inicie aquí Ajá De ahí Sí Y aquí Cubra ese pedrito Y eso más adelante está la nena Sí pero Tendríamos que usar la misma lámina Para poner arriba ¿Dónde? Arriba porque te echar ¿Cómo dice usted? Sí Te echar toda Es que se hace la galerita Que se entiende la lámina Ese es el chiste De una sola agua Sí Vaya entonces el chiste Como de unas 8 láminas Y para hacer más de 8 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 Ayúdate Oh si están bien Ajá Sí pues Bueno entonces Ahí nos explicó Don Pilar ahí Que nosotros Como le dieron Lo llevamos a él También Allá a comprar Las láminas Entonces todos En familia Nos fuimos Gracias a Dios Que llegamos con bien Entonces vamos a hacer eso Vaya Ahí ¿Qué nos puede decir ahí? Pues aquí Es donde quiero El cuatito de las niñas Ajá Aunque Dios primero Nos acompañe Que aunque sea con bambú Vamos a acercar Sí pues Ajá La cosa es que tenga el techo Ajá Para que no caiga el agua Lo principal es el techo Sí Y si alguien más Quisiera unirse Para seguir poniendo Más lámina Nosotros con gusto Lo hacemos Nosotros con gusto Lo hacemos Ya que esta es nuestra misión Pues si alguien quiere ahí Que se forre de láminas Al cuartito de ella Pues también se puede hacer Siempre Sueño Pero aquí hay madera Para poner Eso es los horcones Estamos Los horcones Ajá Hay horcones Ya Ya Todas ya no hay Solo tenemos ¿Cuántos se van Don Pilar? Ahí se van Tres aquí Tres a esa Y con uno Que tenga la viga Y tres reglas Ajá Entonces vamos a ver Cómo conseguimos Los horcones Ahí Ay ya me mordí El pitbull Entonces Gracias Ya me mordí Y nos vemos En un programa Bueno nos despedimos Saluden ahí Dios los bendiga Bendición cumplida Gracias Bendiciones Y hasta el próximo video Ajá Adiós